¿Cómo les va a todos? Esperemos que muy bien. El día de hoy tenemos la bendición enorme y un regalo del cielo de tener con nosotros al Padre Pablo Pérez desde el Brasil. Bienvenido, Padre. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Estuvo muy bien. Y, bueno, es una alegría para mí poder compartir con ustedes este momento. Muchas gracias, Padre. Le apreciamos mucho que nos haya hecho un huequito de su vida porque sabemos que es usted súper ocupado. Ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto, pero, como siempre, queremos pedirle que iniciemos, si es tan gentil, de darnos su bendición y hacer una oración para que todo lo que aquí se hable rinda muchos frutos para Dios y que el enemigo tape sus oídos y que no escuche nada de lo que vamos a compartir. Por favor, Padre. Para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a Dios, Padre Todopoderoso, a su Hijo Jesucristo, el Sagrado Corazón Redentor del Mundo, al Divino Espíritu Santo, que guíe este momento para que podamos hacer mucho bien a las almas. Y le pedimos también su intercesión a nuestra Madre, a ella, a la Virgen Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Pues, antes que nada, queremos saber un poquito más de usted. Padre, cuéntenos de ese niño Pablo, en qué ciudad nace, dónde crece, y cómo está conformada su familia, Padre. ¿Tiene usted hermanos, hermanas? Cuéntenos. Bueno, yo soy originario de Argentina. Si bien ahora soy misionero en el Brasil, yo nací en la ciudad de San Rafael, en Mendoza. Es una provincia argentina que limita con Chile, con la cordillera. Y, bueno, ahí crecí, ahí me eduqué, ahí conocí la congregación que amo, a la cual me consagré también. Y, bueno, ahí hice mi formación, por gracia de Dios, el seminario estaba en la misma ciudad. Y desde ahí me mandaron a misionar, primeramente a Chile. Estuve viviendo tres años en Chile, tanto como seminarista, como diácono después. Y, posteriormente, fui enviado al Paraguay. Misioné cuatro años y medio en Paraguay, en una parroquia. Ahí comenzó el trabajo como mucho más intenso, con el Sagrado Corazón de Jesús. Ya lo venía haciendo de antes, pero ahí como que el Señor me mostró una cosa especial, que me dio más fuerza todavía. Y ahora estoy en Brasil, hace casi dos años. Ya puedo contar un poquito de eso. Pero para no olvidarme, me preguntó de mi familia. Mis padres continúan viviendo en San Rafael, con mis hermanos. Viven todos ahí, en la misma casa todavía. Una familia muy linda, muy unida, gracias a Dios. Y, bueno, apoyan ciertamente con mucha alegría la vocación, la entrega. Ninguno de ellos es consagrado así como yo. Soy el único en la familia, entonces es una gracia para toda la familia también. Claro que sí, padre. Y nos platicaba de que usted entró a una congregación. Quiere decir entonces que usted es un sacerdote religioso. ¿A qué congregación pertenece, padre? ¿Quién es el santo patrono? ¿Y cuál es la admiración que tuviera hacia esa congregación? ¿Y por qué escogió estar precisamente ahí? Cuéntenos. Bueno, yo soy sacerdote religioso del Instituto del Verbo Encarnado. Estoy por cumplir siete años de sacerdote este año. No son muchos, pero bueno, me han dado algunas experiencias. Esta congregación nació en Argentina. En el año 1984 fue fundada en la misma ciudad de San Rafael, pero prontamente se abrieron oportunidades. Primero en Argentina, Santiago del Estero. Después Perú y de ahí al mundo. Hoy está en más de 50 países. Es una congregación con casi mil miembros. Muchas vocaciones. Es una de las cosas que más llama la atención. Gracias a Dios tenemos vocaciones. Y bueno, ¿qué conquista? Conquista primero el llamado de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo te habla al corazón y te dice, yo te elegí para una misión especial. Y uno puede intentar resistir, pero la voz del Señor es bien fuerte en el corazón. Una cosa que no se puede explicar mucho, porque el que no tiene la vocación, es como que no puede llegar a comprender totalmente de qué se trata. Pero es un llamado de Él. Particularmente en nuestra congregación somos misioneros. Y una de las cosas que se nos pide es ir a los lugares donde ningún otro sacerdote quiere ir. Esos lugares más despreciados, más rechazados, más humildes. Es como uno de los pedidos de la congregación. Y también esto, influir en la cultura, para que la cultura tenga dentro de sí el Evangelio de Jesucristo. Y es eso lo que tratamos de hacer. A los lugares donde vamos, en donde estemos, siempre tratando de evangelizar, de dar la vida. Porque es eso en definitiva, es dar la vida por Jesucristo. Claro que sí. Aquí nosotros tenemos a las hermanas misioneras del Verbo Encarnado también. Que es una congregación de religiosas en mi país, en México. Y quiero ir a ese lugar, Padre, que nos acaba de compartir. Del momentito en que no resiste la vocecita que el Señor está tocando a la puerta de su corazón. Y sabemos que el Señor es un caballero que toca a la puerta del corazón, pero que solo tiene chapa por dentro. Y como caballero se queda en la puerta esperando, el sí, el sí hágase tu voluntad. Quiere compartirnos a la familia de Mater Fátima que nos escucha. ¿Cómo empezó a escuchar a ustedes esa voz? ¿A qué edad y en qué momento usted dice, esto es un llamado ya muy fuerte que no puedo dejar a un lado? Porque a veces pues sabemos que el Espíritu Santo nos habla, pero queremos resistir. Y como que queremos hacer que no nos está hablando, pero el Señor sigue tocando a la puerta. Compártanos ese momentito, Padre, cuando usted decide decirle al Señor que sí con todo su corazón. Bueno, una de las cosas de nuestra congregación es que se predican ejercicios espirituales siguiendo el método de San Ignacio de Loyola. Una experiencia que es maravillosa para toda persona, para la vida espiritual. Y particularmente ocurrió conmigo, ya siendo adolescente, que por el colegio en el cual yo estaba, nos ponían así como una regla obligatoria una vez al año hacer ejercicios espirituales. Una regla que de hecho cumplían pocos. Pero eso me llevó a mí a ser la primera vez y ahí ya fue como el primer llamado. En ese ambiente de mucha oración, de ese silencio en el cual Dios puede hablar, escuchar, escuchar acá hay algo raro, pero tenía miedo. Hice por segunda vez ejercicios espirituales. Un año después, nuevamente lo mismo, hablé con mi director espiritual cuando acabó eso. Le comenté, yo creo que Dios me está llamando. Él como que se mostró frío a ver si era una decisión verdadera. Me dijo así como, bueno, tenemos que ver eso después. Y yo lo tomé bien en serio el después. No hablé más en todo el año. Y así fue pasando. En un momento, al final ya del colegio casi, me faltaba un año, sin saber mucho de qué se trataba, llegaron unos seminaristas del seminario a invitarnos a participar de unas misiones que iban a predicar en Buenos Aires. Yo estoy a mil kilómetros de Buenos Aires. Yo me anoté, que era una experiencia nueva, un lugar nuevo, y me olvidé. En diciembre estoy ya de vacaciones en mi casa, y llega un sacerdote que vivían cerca de nosotros, y me dicen, llamaron del seminario que esta noche van a salir para las misiones. Y ahí yo me acordé de eso. Me había olvidado totalmente. Entonces ahí con mi mamá las corridas, juntando ropa, no estaba nada preparado, se imagina, y salí para Buenos Aires. Una cosa bien particular, ya que preguntó la patrona del instituto, es la Virgen de Luján. Fue nombrada por la misma Santa Sede. Bueno, cuando llegamos, nosotros tenemos la costumbre, si pasamos por Buenos Aires, pasar por Luján. Entonces antes de llegar a la misión, pasamos por ahí, los seminarios fueron a rezar. Yo era un joven, no mucha experiencia, miraba qué hacían los otros, yo hacía lo mismo. Me puse a rezar, y me acuerdo haber hecho un ofrecimiento ahí bien generoso a la Virgen, sin saber lo que le estaba diciendo mucho. Y ocurrió que estando en esa misión, particularmente en una misa, hubo una segunda en la cual se confirmó con más fuerza, pero ahí ya vi con claridad, yo no le puedo negar esto a Dios, me lo viene pidiendo hace tiempo, y era un momento en el cual yo decía, esto tiene que ocurrir, tengo que dar un sí, pero bueno, eso no me quitó el miedo. Entonces cuando volví, fui a hablar con uno de estos sacerdotes que vivían cerca de mi casa, para que él fuera a hablar con mi familia, porque yo no sabía cómo hablar, tenía miedo, no sabía cómo iban a reaccionar. Y bueno, ese fue el momento clave. Él habló con la familia, quedó sorprendida la familia, como diciendo, ¿y por qué no nos contaste vos directamente? Pero bueno, me autorizaron a ingresar en marzo siguiente, tres meses después, y ahí ingresé en el seminario menor. Hice un año de seminario menor, teniendo 17, acabé el colegio, y ya después ingresé en el noviciado, el primer año se hace en Chile, entonces ya era salido del país también para mi formación, y después para la filosofía ya volví al seminario mayor, ahí en la misma ciudad. Ese fue el momento ocasional, digamos. Qué bonito relato, padre. Y fíjese que voy al momento de la familia, y cómo usted le pide al sacerdote que hable con ellos, porque usted siente temor de la reacción de sus padres, posiblemente de sus hermanos. Fíjese que ya tuvimos la experiencia en una entrevista de tener un sacerdote que su padre era mazón. Entonces, imagínese esta situación de cómo Dios, en donde habita el pecado, sobreabunda la gracia. En el caso de usted, ¿cómo su familia toma esta noticia? ¿Encuentra un poquito de reticencia, de ser renuentes ante la decisión que usted tomó, o sus dos padres dicen adelante y la situación fluye? ¿Cómo fue ese momento, padre? Fue una cosa a la cual yo podría llamar normal, porque hoy yo trabajo con vocaciones hace algunos años ya, y la historia se repite continuamente. Es muy llamativo. El primer momento fue duro, no lo esperaban, porque fue una sorpresa hasta para mí, esa misión, ese llamado tan fuerte en ese momento y demás, les costó mucho. Me mostraron la realidad del sacerdocio, una cosa muy interesante, porque ahí en la conversación más fuerte, por decir así, que tuvimos, me mostraron lo que es un sacerdote. Me dijeron, mirá, vas a tener que tener una vida difícil, vos sabés cómo son los sacerdotes, vos sabés lo que hacen estos padres acá, vos, vos, era todo mostrarme cómo iba a ser mi vida. Y yo, sí, sí, lo sé, lo sé, pero bueno, me está llamando Dios. Entonces me dijeron, bueno, te dejamos ir, también sabemos que sos decidido, si no te dejamos ahora, te vas el año que viene, ya cumplía 18. Entonces me autorizaron, con dolor, en el plano humano, eso no se pierde nunca. Yo veo siempre las vocaciones, hasta en las familias más católicas, siempre hay como un dolor muy grande de desprenderse del hijo. Y es natural, es natural porque los padres entienden, es una realidad nueva, sobrenatural, el hijo va a tener que sufrir, es parte de la cruz de Cristo, del sacerdocio, pero hasta las familias más católicas se ve ese sufrimiento, lo cual no quita que después sea la fuente de las grandes alegrías de la familia. Porque mi familia ha tenido alegrías extraordinarias, ellos hoy me apoyan, hoy están felices realmente, y tenemos una relación muy bonita, ellos mismos se han acercado mucho más a Dios, gracias a esto, por eso que si tenemos algún joven con esas dudas, viendo, sepa que Dios cuida de la familia, esa es la realidad, saca uno y entra Dios, entra uno mejor, de eso no podemos dudar. Exactamente, el ser sacerdote o religioso, religiosa, o un laico sagrado, es una gracia muy especial, en donde el Señor, y en especial nuestra madre, tiene a sus hijos predilectos, que son sus hijos sacerdotes, usted hablaba de algo crucial, padre, que antes del momento de encomendarse a esa misión, donde por primera vez fue llamado, y el Señor tocó su corazón, pasó primero a verla a ella, pasó primero a ver a la mamá, ¿qué lugar tan importante tiene María? Platíquenos en su ministerio como sacerdote, ¿cómo es que María tiene una influencia sobre usted? ¿Quién es para el padre Pablo? La madre de Dios, ¿cómo es que usted la involucra, o qué tanto forma parte de sus días? Porque bueno, sabemos que hay sacerdotes, que no son muy marianos, que son más cristocéntricos, pero en su caso, cuéntenos, ¿cuál es la relación de amor que existe entre la madre y usted? Yo creo que es muy difícil ser cristocéntrico sin ser mariano, o ser mariano sin ser cristocéntrico, porque ella nos lleva siempre a su hijo Jesucristo, es la realidad. Particularmente, para mí, la gran devoción a Nuestra Señora ha sido la devoción a la Virgen de Luján, es la patrona de nuestro instituto, de alguna manera la patrona de mi vocación, en momentos difíciles, en varios momentos, yo me acuerdo haberle rezado a ella, diciéndole así con esa sinceridad que uno puede hablar desde el corazón, mira, mi vocación, me la diste vos, me la cuidas vos, entonces, es tuya, vos la dependés, esa es la oración como más recurrente en los momentos de dificultad, que todos los tenemos, así como los que se casan, tienen su momento de dificultad, el sacerdote no queda exento de eso, y somos marianos, hablo en plural, porque nuestra congregación hace, el voto de esclavitud mariana, la consagración según el método de San Luis María de Montfort, es el cuarto voto, las congregaciones religiosas tienen tres votos comúnmente, pobreza, castidad y obediencia, y algunas tienen un cuarto voto, en nuestro caso, es el voto de esclavitud a la Santísima Virgen María, y particularmente, y particularmente, en nuestro caso, es el primer voto que se hace, se dice, es el cuarto voto, pero temporalmente, es el primero, después vienen los votos religiosos, los otros, y sí, nuestra vida pasa alrededor de María, nuestras oraciones, todas acaban con una oración a la Virgen, o con un canto, a la Virgen Santísima, los momentos de recreación, cuando nos juntamos así, en la familia religiosa, se canta, se hacen obras de teatro, todo, pero siempre acaba con un canto a la Santísima Virgen, nuestro fundador nos insistió mucho en eso, el recuerdo de María, el llevar la mente continuamente a María, porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios, y qué mejor que pedirle a María, que la lleve a su fin último, entonces, está presente, claro que está presente nuestra señora. ¿Quién es su fundador padre? Es el padre Carlos Miguel Vuela, él vive en Italia actualmente. Muy bien, y, ¿qué le diría usted, a un católico, como me pasó hace muchos años a mí, que de pronto toca a la puerta, de una familia protestante, y que nos dicen con la Biblia en la mano, que Dios es un Dios celoso, y que nosotros adoramos imágenes, y adoramos a la Virgen María, y que nosotros somos idólatras, y que no tenemos por qué profesar ese amor, a la madre de Dios, a esa mujer que gracias a su sí, a su fiat, tenemos a Cristo, que nos regala la vida eterna. ¿Qué le diría a un católico, que está titubeante, para entender, que esto no es así? Yo creo, que lo primero, es partir de un elemento natural, ¿no? Jesucristo fue el hijo, en esta tierra, es una realidad, él nació de una mujer, y Jesucristo, como Dios, como varón perfecto, como hombre bueno, digámoslo bien humanamente, tenía amor a su mamá, entonces, no está mal, que nosotros, que creemos, que él es Dios, le tengamos amor a su mamá, ¿cómo no honrar a su mamá? Pensemos, si, si viene una persona aquí, está mi mamá, y comienza esa persona, a elogiar a mi mamá, yo no me voy a poner celoso de mi mamá, al contrario, me voy a sentir honrado, es mi madre, la que está siendo elogiada, y en todo caso, siempre se dice, que donde hay un gran hijo, hubo primero una gran mujer, una gran madre, y es así, María de hecho, supo conservar su lugar, supo conservar su silencio, un silencio activo, porque la oración de la Virgen, conquistó de alguna manera, también a la humanidad, y en ese silencio, sigue obrando hoy, cuando muchos, la desprecian, la rechazan, cuando muchos, tiran afuera, sus imágenes, María igual, continúa rezando por ellos, María continúa pidiendo por ese hijo, que no logra entender, porque también es muy madre, y siempre está, como toda madre, tratando de excusar a sus hijos, sí, mi hijo puede ser un pecador, pero, tal vez no entiende toda la realidad, no capta, todo lo que está sucediendo, y si vamos a la materialidad de la cosa, uno dice, bueno, la imagen de María, es como la imagen del sagrado corazón, que yo tengo aquí atrás, evidentemente, ese no es Jesucristo, es una imagen que me recuerda a Jesucristo, pero, ¿cómo me ayuda a tener un recuerdo, para rezar con más devoción, para pedir con más piedad, una imagen de la Virgen tiene esa función, recordarme que esta mujer, tan gloriosa, hoy está en el cielo junto a su hijo, y entonces yo le puedo pedir a ella, y ayudame con tu hijo, soy un pecador, soy un miserable, pero necesito tu ayuda, y María no me desprecia, una cosa muy interesante, esto le va a gustar más a los católicos, que sucedía en el Paraguay, cuando yo misioné allá, allá, el billete de dinero, más grande, tiene la imagen de San Roque González, entonces, cuando aparecían así, personas que atacaban tanto, el tema de las imágenes, entonces yo les decía, bueno, no toquen los billetes más grandes, me los dan a mí, porque, porque si desprecian tanto, si está tan mal, tener imágenes, ahí tienen un santo, en el dinero, y ahí estaba el punto de quiebre, porque todos entendemos la realidad, a mí me parece que, lo que hay de fondo, es una defensa, de algunas posturas, que se tienen que mantener, bueno, yo no puedo aceptar a la Virgen, y queda ahí, si nos vamos a lo racional, evidentemente, que todos entendemos, así es padre, además, no olvidemos, el primer milagro, que hizo el señor, fue por petición de ella, aunque, él le dice, pues, aún no ha llegado mi tiempo, pero, sin embargo, Dios padre, le autoriza, hacer el primer milagro, porque, el señor no puede negarle nada, a su madre, un hijo que ama a su mamá, trata de que su madre, sea feliz, y de darle todo, lo que la madre nos pide, cuando nuestra mamá nos pide algo, así de, oye hijo, hija, me puedes ayudar con esto, pues, ¿qué hijo nos podemos negar?, así lo mismo nuestro señor honraba, y, y siempre cumplía, la voluntad de su madre, porque, ella fue la quien le enseñó, las escrituras al señor, la que lo educó, le cambió los pañales, en fin, ¿quién era María? La llena de gracia, la bienaventurada, por todas las generaciones, está escrito en la palabra, la bienaventurada, y no se puede comparar, nuestra bienaventuranza, con la bienaventuranza, de la madre de Dios, entonces, pues, gracias por compartir, este, pensamiento padre, y voy a algo maravilloso, que usted está haciendo, que quiero, que hoy platiquemos, un poquito más a fondo, de este tema, usted, ha impreso un libro, que se llama, el sagrado corazón, corazón en tu vida, y que se ha vendido, como decimos, aquí en México, como pan caliente, pero posteriormente, usted, está, escribiendo otro, que ya está a la venta, en Brasil, que se llama, tú reinarás, como es el canal, querida familia, que el padre tiene, en YouTube, si lo quieren buscar, y darle seguir, por favor, busquen así, tú reinarás, y van a encontrar, en YouTube, el canal, en donde el padre Pablo, nos va a compartir, muchas cosas, pero, el día de hoy, padre, compártanos, instruyanos, qué es esta devoción, al sagrado corazón, de Jesús, y al inmaculado corazón, de María, porque es una devoción, que viene de la mano, y cómo es, que la madre de Dios, le pide un día, a Santa Margarita María, la coca, la repasión, por tantos improperios, que se cometen, en contra del corazón, de su hijo, y de su corazón inmaculado, compártanos, por favor, esta belleza, padre. Sí, la devoción, al corazón de Cristo, lo que podemos llamar, la devoción, surge con Santa Margarita María, con estas apariciones, en Pará y Le Maunial, son varias apariciones, no es solamente una, ciertamente conocemos, la gran aparición, principalmente, donde él pide el consuelo, donde él pide la reparación, pero ya antes, hubo algunas apariciones, del sagrado corazón, que tal vez no son tan conocidas, ¿no? Y yo quiero, antes, irme un poquito, a una de esas, que es la aparición, que tiene Santa Gertrudis, ¿por qué? Porque le da el fundamento, a mi trabajo hoy, al menos, particularmente, para mí, ese es el fundamento, de mi trabajo, se le aparece, en un momento, un día de San Juan Apóstol, a la Santa, Santa Gertrudis, el apóstol San Juan, a quien había visto, en otras apariciones ya, y se le aparece Jesucristo, Jesucristo no habla, y San Juan le dice, bueno, pediste una gracia muy especial, que es poder reclinar tu cabeza, como yo lo hice, en el pecho del Señor, esa gracia te será concedida, y es muy interesante el relato, porque explica, hasta los detalles, bueno, vos tenés que poner la cabeza, en el lado derecho, porque ahí está, el agujero de la herida, se va a escuchar mejor, yo, San Juan, la voy a poner, en el lado izquierdo, y ahí vas a poder tener, esa gracia tan especial, que has pedido, lo hace en unos instantes, la santa reclina su cabeza, sobre el pecho de Jesucristo, que no habla una palabra, y entonces, la santa se levanta, con una cara así de sorpresa, mirándolo a San Juan, y le dice, pero tú escuchaste, lo mismo que escuché yo aquí, y él le dice, sí, y entonces la santa, como que empieza, a retarlo a San Juan, dice, y entonces, ¿por qué no escribiste en tu evangelio, esto que acabo de escuchar? San Juan Apóstol le dice, mi misión, era dar a conocer al mundo, al verbo eterno de Dios, pero los latidos amorosos, del corazón de Jesús, es una cosa que fue reservada, para los últimos tiempos, y ahí la santa comprende, y ahí el fundamento, nosotros estamos en un momento, de la historia bien particular, un momento bien anticristiano, un odio al Señor, muy fuerte, a la misma madre de Dios, ese rechazo, no es muy difícil, buscar en internet, imágenes, de igresias quemadas, y demás, y es un momento, para trabajar por Jesucristo, yo creo que uno de los grandes problemas, de nuestros días, es que esa palabra, está poco en nuestras bocas, Jesucristo, y María, porque van juntos, el reino de María, también tiene que llegar, está prometido en Fátima, y hay que trabajar por eso, pero justamente, el pueblo de Dios, y el pueblo que no conoce a Dios, lo que pide a gritos, es que se deshable, de ese Dios al que no conocen, o al que necesitan, y podemos hablar, de otros temas, que son interesantes, y demás, podemos hablar de los pobres, podemos hablar, pero todo, desde la óptica divina, el mayor bien, que podemos hacer a una persona, es llevarla a la eternidad, yo aquí a un pobre, le puedo dar comida, y lo tengo que hacer, pero primero, le tengo que predicar, porque, que bien mayor, que llevarlo a la eternidad, y ahí está el fundamento, cuando Jesucristo, se aparece a Santa Margarita María, y ya estoy saltando, a finales del 1600, él le va a decir, que su corazón, está muy herido, y una cosa bien particular, que a veces no se capta, la herida del corazón de Cristo, es, y lo dice él mismo, por las faltas de respeto, o por las faltas de piedad, con la Eucaristía, y particularmente, por los pecados, los pecados, de sus escogidos, de ahí entramos nosotros, los sacerdotes, los religiosos, y la reparación, que él pide, es por eso, es la reparación, por el pecado, que se comete continuamente, contra la Santa Eucaristía, de ahí, que él le va a pedir, a Santa Margarita María, en la noche, del jueves, al viernes, ofréceme una hora, de compañía, y de consuelo, y es lo que nos continúa, pidiendo a nosotros, adoración al Santísimo, participar con piedad, de la Santa Misa, intentar entender, la realidad del sacrificio, en ese sentido, en el canal de YouTube, este último tiempo, estamos haciendo mucha fuerza, en la realidad de la Santa Misa, ahora está por estrenarse, un documental, va a ser el tercero del canal, y que va a hacer fuerza en eso, en la realidad de la Misa, y el sacerdocio, porque el pueblo de Dios, tiene que recuperar, esas realidades, que son, el mayor regalo, que Dios nos hizo, la Santa Eucaristía, el hecho, de que Él se sacrifique, por nosotros, abrir, según esa teología, tan grande, de San Juan Pablo II, una puerta en el tiempo, que nos pone en contacto, con el Calvario, es una cosa maravillosa, y es lo que nos va a salvar, y es lo que va a salvar, a este mundo, que no encuentra caminos, que busca redentores, y no se encuentra, porque el redentor, es uno solo, justamente, hablar del corazón de Cristo, hablar de María, incansablemente, intentar que el pueblo, encuentre nuevamente, el gusto por la oración, por la soledad, por el silencio, por estar frente al Santísimo, y que saboree, la Santa Eucaristía, saborear espiritualmente, que bien mayor. Qué precioso, todo esto, que nos comparte, Padre, y cómo es que, en la misión, en el apostolado, donde está, lleva usted, esta devoción, a las parroquias, a su comunidad, cómo es que logra, que la gente se enamore, del querer reparar, el corazón del Señor, qué cosa tan preciosa, de esta devoción, de los corazones, Padre, porque, el Señor siempre da, da como una fuente, inagotable, de amor, y de ternura, pero nosotros, qué le damos a Él, verdad, qué es de una hora, ofrecer la comunión, del primer viernes de mes, y el sábado, la comunión, del primer sábado de mes, por la reparación, de estos dos corazones, del Señor, y de su madre, y estar ante el Santísimo, me parece que, a Santa Margarita María, la Virgen, le pidió, solamente, quince minutos, y al final, cuando vio, que no era, como muy asido, a la gente, a escuchar esto, nos rebajó, quince minutos, de estar frente, al Santísimo, y por qué, por qué es que usted, tiene esto, en su corazón, latente, y constante, para poderlo compartir, con sus fieles, bueno, son como varias preguntas, pero ahí, primeramente, cómo trabajamos, nosotros, bueno, yo cuando comencé, con el canal de YouTube, una de las ideas, que tenía, primeramente, era ayudar, en la novena, que estaba llegando, en ese momento, al Sagrado Corazón, pensé también, yo tengo que escribir, sobre el Sagrado Corazón, porque hoy, la realidad de los videos, es que, cuando salió, es interesante, y ya quedó para atrás, en cambio, el libro siempre, como decía, San Antonio María Claret, está predicando, porque el libro, yo lo puedo agarrar, en cualquier momento, y comienzo de nuevo, y entonces, yo dije, con esto me voy a ayudar, también, para escribir, por eso le puse, al libro nuevo, tú reinarás, el mismo nombre del canal, porque el fundamento, fue justamente, el canal, quería hacer conocer, la devoción, porque se habla mucho, del corazón de Cristo, en muchos lugares, yo encontraba eso en internet, pero se repetían historias, era siempre como que, uno copiaba de otro, y, y como que no se iba, muy en profundo, entonces, empecé a hacer videos, o a escribir, sobre cosas particulares, la consagración personal, al corazón de Cristo, que de hecho, hay una promesa, del Sagrado Corazón, de salvación eterna, para aquellos que se consagren, eso no es tan difundido, hablar de las promesas, más conocidas, pero también hablé, de las promesas desconocidas, del Sagrado Corazón, que hay muchas, incluso para congregaciones religiosas, él hizo promesas, hablé del detente, hablé de la guardia de honor, bueno, fue esa la forma, de ir llegando, el pueblo, de a poquito se va uniendo, todos conocemos, cómo es esta realidad, de los videos, no es que de un día, para el otro, una persona puede llegar a muchos, pero el pueblo, se va interesando, y en cuanto a la parroquia, en la parroquia es predicar, hay que hablar del corazón de Cristo, los primeros viernes de mes, se predica del Sagrado Corazón, se hace la misa, en honor de él, ahora ya está llegando la novena, ya tenemos organizado, todo el esquema, les puse a propósito, ahí en esa novena, una hora de adoración, antes de la Santa Misa, para qué, para reparar, para darle fuerza a eso, que después voy a estar predicando, en la Santa Misa, y el pueblo inmediatamente, responde, porque no se trata, del Padre Pablo, que está hablando, se trata del Sagrado Corazón de Jesús, que está pidiendo, consuélenme, por favor, estoy sufriendo, en demasía, y son pocos los que me consuelan, en ese sentido, qué interesante, qué llamativo, el hecho de que María, tenga que venir, una y otra vez, a insistir, acuérdense de mi hijo, murió por ustedes, acuérdense de él, y ahí está María, que como decíamos hace rato, tantas veces es despreciada, ahí está, ayudándonos, a llegar, a ese reino, que todos esperamos, así es, ojalá que ella siempre, fuera el modelo, por el que ahora, todas las jovencitas, y otras no tan jovencitas, quisiéramos seguir, a veces vemos, en las redes sociales, y en las revistas, a mujeres, con lo que se llama, unos cuerpos esculturales, y queremos, parecernos a esas mujeres, y queremos ser, como esas mujeres, cuando el ejemplo, único, al que debiéramos seguir, y debiéramos tener, es a la madre de Dios, ojalá que todos los días, todas, y todos, oráramos, y pidiéramos al Espíritu Santo, que nos llenara, de un poquito, que nos regalara, de esas gracias, que María, tiene en abundancia, de obediencia, de prudencia, de guardar, todo nuestro corazón, de ser perseverantes, en la gracia, de conocer la palabra, de tener un carácter hermoso, de tener la alegría, que regala el Espíritu Santo, y en fin, ojalá que, esta invitación, quede ahí, para todos los que nos escuchan, de conocer esta devoción, de la reparación, a tantos ultrajes, sacrilegios, e indiferencias, con que el Señor, y el corazón de nuestra madre, son ofendidos, porque es una devoción preciosa, y yo quisiera, que aquí nos instruya, Padre, que tenemos el tiempo, bendito Dios, de todas esas promesas, que hace el Sagrado Corazón, para todos aquellos, que hacen reparación, a estos dos corazones, pero sobre todo, esa promesa preciosa, de decir que, el nombre de aquel, que repare el corazón, de la madre, y del hijo, quedará grabado, en el corazón del Señor, así que imagínese, nada más, que cosa tan preciosa, pero esa es una sola, compártanos, a los demás, cuáles son esas promesas, conocidas, y no desconocidas, porque me muero, por saber las desconocidas, que hace nuestro Señor Padre. Bueno, las promesas conocidas, justamente, son las que uno encuentra, en cualquier lugar, ustedes escriben en internet, promesas del Sagrado Corazón, de Jesús, y ahí aparece, el listado, ese listado, se toma, de los escritos, de Santa Margarita María, principalmente, de sus cartas, aunque hay un poco, también, de la autobiografía, y bueno, se hace ese elenco, ¿no? promesas maravillosas, bendecir las familias, donde su imagen, sea honrada, por ejemplo, eso que usted decía, aquel que difunda, la devoción al Sagrado Corazón, tendrá su nombre, escrito, en el corazón de él, el hecho de que, aquel, que tiene misión, de predicar, habla propiamente, de los sacerdotes, podrán llegar, a los corazones, más empedernidos, a los corazones, más duros, y yo doy fe, doy fe, por mi ministerio, que eso sucede, es impresionante, pero hay cosas, que uno no entiende, sino, no entiende, porque, de un momento a otro, una persona durísima, en relación a la iglesia, llega a confesarse, ¿y qué pasó? No, quiero estar más cerca, del Sagrado Corazón, me voy a consagrar a él, y él hizo la obra, él hizo la obra, la promesa mayor, de las conocidas, es la promesa, de los nueve primeros, viernes de mes, todos aquellos, que reciban la comunión, en estado de gracia, durante nueve primeros, viernes de mes, con la intención, de reparar, de desagraviar, su Sagrado Corazón, tendrán, la salvación eterna, en pocas palabras, esa es la promesa, ¿sí? Son las más conocidas, después están las promesas, que yo he llamado, de desconocidas, y que llama mucho la atención, pero es una realidad, hay varias promesas, del Sagrado Corazón, a la congregación, de la compañía de Jesús, a la congregación, de la visitación, y algunas de ellas, como más abiertas, más extendidas, y es lo siguiente, aquellas congregaciones, que sean devotas, estoy hablando de conjuntos de religiosos, no uno, que sean devotos, al Sagrado Corazón de Jesús, tendrán una protección especial de él, conservarán, hasta el final, el carisma, que es lo que le da vida, a una congregación, es lo que hizo, que el Espíritu Santo, suscite esta obra, y se vivirá plenamente, la caridad, en ese lugar, fíjese que promesas, tan importantes, tan centrales, pensando de los religiosos, pensando de los religiosos mismos, que se viva la caridad, eso conquista, a cualquiera, porque, mirad como se aman, se decía, de los primeros cristianos, es decir, hoy también, nosotros podemos cautivar, a este mundo, tan violento, tan violento, con la caridad, que nosotros podemos vivir, el espíritu, de las congregaciones, cada congregación, tiene su estilo propio, porque Dios, va haciendo su obra, por muchos medios, bueno, así, tenemos congregaciones, que lo suyo, era la predicación, otras que era, defender la doctrina, otras que era, tal vez, ir a lugares, más pobres, más humildes, atender a los enfermos, bueno, conservar el carisma, quiere decir, continuar haciendo, lo que Dios le pidió, al fundador, en un primer momento, y es por eso, que nosotros, también hemos abrazado, la causa del corazón, de Jesús, y la hemos abrazado, con mucha fuerza, porque ahí está nuestra esperanza, nuestra esperanza, como congregación, de perseverar, de ir hasta el final, y de hacer la obra divina, porque no tendría mucho sentido, consagrar nuestra vida, para no realizar, lo que Dios pide. Claro que sí, padre, y, cuéntenos, qué diferencia hay, entre el contenido, de su primer libro, con el segundo, porque el primero, habla de, el sagrado corazón, de Jesús, en tu vida, y el segundo, tú reinarás, pero supongo, que el contenido, tiene un enfoque distinto, platíquenos brevemente, de qué es lo que contiene, el primero, y el segundo, que hay que leer los dos, el primero, fue el fruto, de las charlas, que yo daba, para preparar, a las personas, para hacer la entronización, del sagrado corazón, yo siempre fui de la idea, una consagración, no se hace de un día, para el otro, una consagración, hay que prepararla, hay que tener conciencia, entonces, qué hacíamos, desde el seminario, invitábamos a las personas, tenían que venir, los dos jefes del hogar, el marido y la mujer, y les dábamos charlas, preparándolos, para el día, de su entronización, yo lo había dividido, en cuatro charlas, y de ahí salió, el esquema, del libro, fueron esas charlas, inicialmente, que las organizé un poco, la publiqué, en un librito casero, porque no es, ni siquiera un editorial, fue una cosa, que hacíamos, con un amigo, y fue impresionante, todo lo que se vendió, ese librito tan casero, que se ofrecía, después, ahora, el último, el que está saliendo, en realidad no salió, está la preventa recién, va a salir ahora, a finales de junio, este libro, lo que busca, es mostrar, primero, la historia, de la devoción, al sagrado corazón de Jesús, las prácticas particulares, de las que yo hablé, la guardia de honor, el detente, todas esas cosas, que son bien propias, de la devoción, una parte más, de meditaciones espirituales, que ayuden a la fe, ayuden a la esperanza, ayuden a la caridad, y al final, la parte de oraciones, yo tengo, el video más famoso, en mi canal, es sobre el Via Crucis, del sagrado corazón, una cosa que escribí, el año pasado, frente al Santísimo, y bueno, lo hice video, lo publiqué, y la gente lo amó, es una cosa, le gustó muchísimo, el Via Crucis, entonces, todas esas oraciones, están ahí, algunas que no han sido publicadas, en el canal, al menos todavía, entonces, va a ser un libro, bien completo, mucho mayor, que el anterior, el anterior, eran unas hojitas, nada más, este es un libro, libro. ¡Qué maravilla! ¿Y dónde lo podemos obtener, padre? ¿Estará en línea, en el sitio que usted preside, de tu reinarás, o cómo es que podemos tener, esos libros, en nuestro poder? Bueno, yo les estoy dando, a ustedes, el estreno, digamos, de esta novedad, en el canal de YouTube, yo no hablé nada, todavía, porque estaba esperando, que me llegue, el enlace, para la preventa, al menos eso, eso yo se lo puedo enviar, queda ahí, en la descripción del video, ¿no? Entonces, ya entrando ahí, las personas van fácilmente, yo estoy en Brasil, entonces, muchas veces, lo más dificultoso, es el envío, a veces, lo más caro, es el envío, que el libro mismo, pero ahí, lo van a poder encontrar, y en mi canal, cuando llegue su momento, yo voy a hacer, una presentación oficial, un video, explicando, como más en detalle, sobre el libro. Ojalá, que pudiera subirlo, en línea, padre, para que, obviamente, con el pago, correspondiente, podamos hacer, una descarga, y poder tener, el libro, en digital, esto sería, pues, muy apreciable, yo creo, para muchos, a mí me encantaría, poder tener los dos, porque, ya, ya le he comentado, que yo soy así, desde hace cinco años, a la reparación, y a esta devoción, de, de reparar, estos dos corazones, hermosos, y voy a la parte, padre, de la entronización, platíquele, a la gente, que no sabe, y que suena un término, como extraño, entronizar mi casa, entronizar mi persona, qué quiere decir, entronizar, porque usted está, de lleno, en esta devoción, y un apostolado, que usted tiene, es, entronizar los hogares, entronizar las familias, las personas, en qué consiste, la entronización, qué quiere decir, y sobre todo, qué frutos rinde, de milagros, después de hacer, una entronización, cuéntenos, la entronización, digo, la palabra puede sonar muy dura, porque es una palabra, poco usada, quiere decir, colocar en trono, a quién, al corazón de Cristo, como rey de la familia, como rey del hogar, es, según definición, del padre Mateo Crowley, que es quien comenzó, con esto, con mucha fuerza, es el reconocimiento, oficial, y social, de la realeza amorosa, del corazón de Jesús, en una familia cristiana, y así yo les digo, siempre a las familias, a partir del momento, que hacen la entronización, la ceremonia, ya no son más ellos, los jefes de familia, ahora es el corazón de Cristo, quien reina, tienen que, amoldarse, a su ley, a sus mandamientos, a su amor, la entronización, sustancialmente es eso, es hacer una preparación, por la cual yo le entrego, mi hogar al corazón de Cristo, para que él, lo proteja, y para que él me dé, esas bendiciones especiales, que tiene prometido, que ha prometido, perdón, y bueno, así como milagros, que siempre es por ahí, lo más llamativo, yo les voy a contar, un caso bien personal, que a mí me gusta contarlo, porque es de un familiar mío, ¿no? Él apareció, cuando yo era seminarista, para hacer estas charlas, de entronización, que nosotros habíamos, comenzado a, a dictar, ahí en el seminario, estuvo, tuvo las charlas, con su mujer, e hicieron la entronización, en su casa, y un tiempito después, se dio que, una cosa, ya bastante común, en nuestra familia, se le declara a él, un cáncer, una enfermedad, bien delicada, tuvieron que correr, tuvo que viajar a Chile, para hacer tratamiento, después viajó a Buenos Aires, nuevamente, nada, nada funcionaba con él, y esta historia, a mí me gusta contarla, porque son de los milagros, diferentes, por decir así, llegó, un momento, en el cual ya, los médicos dijeron, no tenemos nada, para hacer, cuando yo lo visité, la última semana, casi de vida, en su cuarto, había empapelado, todo, con textos, muy bonitos, de esperanza, ¿no? Era como, uno que me llamó, mucho la atención, decía, quiero vivir, y uno quedaba con la idea, estás, está con miedo, está desesperado, pero después yo hablé con él, y me decía, aquí estamos esperando, yo en el momento, no me animé a preguntarle, ¿qué? Cuando salí afuera, hablé con su esposa, me contó un poquito, de su situación, y me dijo, aquí estamos esperando, entonces, a ella sí le pregunté, le digo, ¿están esperando qué? No, estamos esperando, que se manifieste, la voluntad divina, a ver qué es lo que Dios, quiere de todo esto, y bueno, lo llevaron al hospital, porque se ve, empeoró su situación, su última semana, porque la historia acaba así, con él en el cielo, eso es lo llamativo, y lo que movió a todo el mundo, en la familia, y fuera de la familia también, él no podía respirar, porque como había avanzado esa enfermedad, tenía que estar sentado, todo el tiempo, y contaban los que lo acompañaron, que él respiraba con mucha dificultad, y cuando exhalaba el aire, él decía, en voz con fijo, le colocaron la imagen, la imagen de su entronización, a los pies de la cama, ¿no? Y lo visitó constantemente, un sacerdote, que era su director espiritual, así llegamos, al viernes del sagrado corazón, del año 2009, ese día lo visitó, el director espiritual de la mañana, le comunicó, hoy el Papa Benedicto, abrió el año sacerdotal, pidió indulgencia plenaria, a todos aquellos, que ofrezcan oraciones, o dolores por los sacerdotes, entonces él dijo, bueno, yo voy a ofrecer todo lo mío, por los sacerdotes, especialmente aquellos, que me han atendido en este tiempo, recibió la indulgencia plenaria, que era conseguida, por el año sacerdotal, y ese día, a las tres de la tarde, sentado en su cama, con varios familiares alrededor, le sonrió, lo comentan ellos mismos, y les dijo, bueno, ahora sí me voy a descansar, y se acostó, y ahí falleció, es un caso, de salvación eterna, y a mí me gusta contar eso, porque, muchas veces nos quedamos, con los milagros, acá en la tierra, bueno, se sanó, un milagro, quedó curado, pero eso por un tiempo, vamos a lo que es importante, vamos a la vida eterna, y este es un caso, que a mí me impactó, yo era seminarista, era un familiar mío, lo pude ver bien de cerca, he hablado con mis familiares, que fueron testigos, de todo lo que sucedió, y bueno, es una cosa maravillosa, para que la gente, no se quede con las ganas, y un caso en positivo, de que podemos decir, humanamente, también salió bien, una mujer, esta mujer de Paraguay, yo ya no estaba misionando ahí, pero me enteré del caso, queda embarazada, una mujer muy pobre, una luchadora realmente, y de esas mujeres, que no le dicen, que no ha un hijo, tiene muchos hijos, y le dicen los doctores, no, está todo mal, con este hijo, que estás esperando, hasta le recomiendan abortar, ella mujer pobre, y de dignidad, de principios, no, yo voy a luchar por este hijo, tiene que cambiar de doctores, tiene que estar, no sé cuántos meses, en la cama, cuidando todo eso, y la cosa era, no, no va a ser posible, no va a llegar, le dan medicamentos, tratando de fortalecer al niño, es como, todo va a salir mal, o el niño va a nacer enfermo, y es así, que el día que, que marcan, para ella la cesárea, dice que fue, con su marido al hospital, entró al hospital, estaba perdida, en otra ciudad tuvo que ir, entró en el ascensor, y cuando se abre la puerta del ascensor, una imagen del sagrado corazón, enfrente de ella, ella ya había hecho, una entronización en su hogar, una entronización muy bonita, y, dice que cuando ella vio eso, pensó, acá va a salir todo bien, porque había muchas posibilidades, de que no saliera bien, bueno, se había equivocado de piso, entonces, se cerró de nuevo la puerta del ascensor, puso el piso, que le correspondía, fue, y, y ahí está, nació el niño, de hecho, le puso, Mateo, por el padre Mateo Craule, que es el padre que inventó, la entronización del sagrado corazón, porque ella atribuye todo el milagro al corazón de Cristo, esa protección especial, es por eso que yo aliento siempre a todo el mundo, a hacer esa consagración familiar tan particular, que llamamos entronización, que tantos frutos produce. Claro que sí, y fíjese nada más, en cuanto al primer relato, a qué hora muere, esta persona, tres de la tarde, hora del Señor, hora de rezar la coronilla de la misericordia, la hora en que podemos pedir, querida familia, cualquier cosa, al Señor, y si es para nuestro bien, todo será concedido, tres de la tarde, de tenernos a pensar unos minutos, en la pasión de nuestro Señor, y en la entrega que por amor hizo, a toda la humanidad, para que la historia no se termine, en cuando nos volvemos polvo, sino que tengamos vida eterna. Padre, qué cosa tan preciosa, la devoción de los corazones, y podríamos seguirnos y seguirnos, pero yo sí le quiero compartir, que sé por esta devoción que practico, que después de entronizar, muchos matrimonios que están tambaleándose, entronizan, y el matrimonio se vuelve a unir, o hijos inconversos se convierten, o senderos que están perdidos, vuelven al redil, las ovejas perdidas regresan al camino, y todo eso hace el Señor, cuando lo ponemos en el trono, en el trono de nuestro hogar, de nuestro corazón, de nuestra vida. Recuerden también que una de las promesas del Sagrado Corazón es, que Él velará por todos los trabajos, de todas las personas, que reparan su corazón, y el corazón de su mamá. Son muchas las promesas del Sagrado Corazón, y me gustaría que platicáramos un poquito más de ello, y también de algunas cuestiones que recuerde Padre, que después de entronizar, una situación particular en alguna familia, cambia completamente. Cuéntenos por favor, de algo que tenga en su corazón muy presente, que diga, después de entronizar, sucedió esto con esta familia. Testimonios que le hayan compartido, ¿nos quiere decir? Bueno, tengo en mente, yo no voy a decir nombres, por las dudas de que las personas están viendo, pero cuando yo estuve en Paraguay, tal vez ahí fue lo más fuerte, de las entronizaciones, yo no recuerdo bien los números, pero fueron más de 100 entronizaciones en seis meses, que yo hacía una ceremonia grande, tenía que hacer una fiesta, la familia, globos, era una cosa bien preparada, entonces le exigía correr mucho, estaba en una parroquia de mucho trabajo, y al mismo tiempo, se agregaba ese trabajo de las entronizaciones. Fue ahí, que una mujer de iglesia, que ella me comentó, yo siempre lloraba cuando iba a la iglesia, porque me imaginaba a mi marido y a mis hijos comulgando, cosa que no sucedía. Y bueno, ella cuando vio lo del Sagrado Corazón, ella había caído justo un tiempito antes, una depresión muy grande, por un problema particular de familia, y en esa depresión, ella decidió, esa es la campana, yo vivo en un noviciado, estamos en una casa religiosa, en esa depresión, ella decidió, voy a hacer la entronización, tal vez esto me salva. Hizo la entronización, el marido que la veía mal, como para dejarla contenta, le dijo que sí, pero cuando empezó a escuchar las charlas, cuando empezó a ver el Sagrado Corazón, y cuando ella compró una imagen, una imagen grande como esta, todo se dio vuelta. Y entonces, el día que ella se iba a confesar, para hacer la entronización, le dice, bueno, ¿me podés llevar a confesarme? Y claro, sí, yo me tengo que confesar también. Y ella después, continuó llorando en las misas, pero por ver a su familia, recibiendo la Sagrada Comunión, que era su gran sueño. Otro caso por Tito, así, que me sucedió con dos ancianos, vivían con una hija, y en un momento yo fui a visitarlo, él ya estaba muy mal, estaba para morir, y me dice, no estaba la esposa, me dice la hija, bueno, si quiere pasar, pase, pero él está mal, hace días. Entonces yo entré, y lo encontré sentado en la cama, y hablamos, yo le insistí, ofrezca todos sus dolores, para reparar el corazón de Cristo, por los pecados de su familia, también, sí padre, estoy ofreciendo, siempre ofrecido, él rezaba perpetua, la novena del Sagrado Corazón, tenía como, y ya tenía hecha la entonización. Fue en ese momento, que yo tuve esa conversación, tan linda con él, volví al seminario, y bueno, él falleció, yo no pude estar, y tiempo después, cuando me encontré con su esposa, yo le estaba comentando, hacía un grupo de personas, estaba su esposa escuchando, la conversación tan bonita, que yo había tenido, y ella se quedó sorprendida, y me dice, padre, yo no lo puedo creer, dice, mi marido estaba inconsciente, hacía muchos días, dice, mi marido no sabía, dónde yo estaba, mi marido no tenía ni idea de nada, y usted habló con él, ¿cómo puede haber ocurrido eso? Y la respuesta, el Sagrado Corazón de Jesús, fue impresionante, porque la mujer ese día, había salido a cobrar su jubilación, y cuando yo le pregunté por ella, él me hizo una seña, así como fue a cobrar, sabía todo, y volvió en sí, en ese momento, simplemente para poder hablar, y para poder decir, estoy ofreciendo todo, para el corazón de Cristo, por eso hay que creer, es creer o reventar, yo mientras más trabajo, con más personas me encuentro, y más historias voy, como cosechando, de todo esto. Padre, pues ahí están, algunos testimonios, querida familia, de lo que el Señor, y nuestra madre hacen, cuando le entregamos nuestro hogar, nuestra persona, nuestra vida, a nuestra familia, entronizar, esto es un rito muy específico, y no lo puede hacer, cualquier sacerdote, tienen que buscar un sacerdote, que pertenezca a la alianza, de los corazones, y que de alguna forma, esté dedicado a esta devoción, porque hay toda una fórmula, de consagración, pero ustedes pueden acudir, al Padre Pablo, a través del canal, para que les indique, cómo en sus países, pueden entronizar su hogar, su vida, su familia, al corazón de Jesús, y de María, y pues bueno Padre, como siempre, se nos ve el tiempo, como agua, y ya se nos ha acabado, el día de hoy, pero yo quiero agradecerle, de todo corazón, y a nombre del Padre Héctor Ramírez, que es quien preside, este movimiento mariano, que es Mater Fátima Internacional, y que nos ha congregado, en una gran familia, que tratamos de servir un poquito, y sembrar un poquito, una semillita, para el corazón del Señor, y de María, pues que esté usted aquí, con nosotros, le apreciamos muchísimo, su tiempo, el habernos compartido, todas estas experiencias, y únicamente pedirle, que hiciera, la oración del final, esperando que pronto, podamos tenerlo, en un próximo programa, y ciertamente, si podemos hablar, de otros temas también, sin ningún problema, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, amén, te damos gracias, Señor Omnipotente, por todos los beneficios, que hemos recibido, de tus manos, generosas, y providentes, por Cristo, nuestro Señor, amén, les doy la bendición, el Señor, esté con ustedes, y con tu espíritu, los bendiga, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, amén, amén, muchas gracias, padre, pues le mandamos, un abrazo, de México, a Brasil, con mucho cariño, y muchas bendiciones, para usted, no nos olvide, tener a la familia, de Mater Fátima, en sus oraciones, por favor, que ustedes, están en las nuestras, padre, y nos volveremos, a reunir, si Dios quiere, muy pronto, ok, bueno, Dios la bendiga, y un saludo, para todos, muchas gracias, padre, sacerdote, hoy mi espíritu, te ha ungido, y sabes ya, eres mío, no te perdés, y te ha ungido, y te ha ungido, y te ha ungido,